el FIFA 15, ese juego producido por EA Sports que salió el 23 de septiembre de 2014, que fue el primer juego que salió para las consolas de octava generación, o sea el Play 4 y el Xbox One, y cómo olvidar este juego si contaba aún con Messi en la portada del juego, que dependiendo en la zona geográfica en la que estés, su acompañante cambiaba, por ejemplo en México Chicharito era el otro futbolista que aparecía, en Sudamérica era el rey Arturo Vidal, en Polonia era Roberto Tito Lewandowski, en Turquía era Arda Turán, antes de que traicionara el Atlético de Madrid yéndose a robar al Barcelona, y en mi opinión contaba con el mejor soundtrack de todos los FIFA, con tremendos rolones como este, o este, o este, que es muy icónico, o la mejor canción de todo el juego, y nos podríamos ir así todo el video, pero como ya leyeron en el título, no se trata del soundtrack del FIFA 15, sino de las jóvenes promesas de esta entrega, este juego no fue la excepción con este gran apartado de modo carrera, donde escoges a un equipo y lo vas armando de forma realista, con tus jugadores favoritos o con jóvenes promesas que empiezan con un global determinado, y conforme pasan las temporadas y tengan buenas participaciones, suben su media hasta un límite con el que cuentan, y como ya lo hemos aprendido en el video de jóvenes promesas del FIFA 14, que si no lo has visto te invito a que lo cheques, pero obvio después de ver este video, normalmente los jugadores que ni tenías en cuenta son los que llegan a sobresalir muchísimo, más que los jugadores infantiles que la prensa empieza a inflar, así que por eso hoy te presento qué sucedió con las jóvenes promesas del FIFA 15. Aviso, iremos catalogando a los jugadores, depende al cumplimiento de su potencial, por ejemplo a los que sí cumplieron les vamos a poner un pulgar arriba, a los que más o menos les fue bien los vamos a catalogar como un me, y a los que les fue del carajo los catalogaremos como no cumplieron, ahora sí sin más relleno empecemos de una perra vez. Aparte de tener look de vagabundo o de un güey que estudia filosofía y letras, era una joven promesa de este FIFA y de los pocos porteros que había, empezó su carrera en las divisiones inferiores del Genoa, teniendo un proceso exitoso en la academia del Genoa y por consecuencia hizo su debut en la serie A en el año 2011. Después de esa temporada se fue a préstamo al Padova, que en ese momento estaba en la serie B, para que Matías tuviera más continuidad y al final de la temporada ganó el premio al mejor portero de la serie B. De nuevo se fue a préstamo al recién ascendido Pescara, donde tuvo el mal del portero de equipo chico, el cual es ser el mejor de tu equipo cada partido, pero a la vez te metían goles de a madre, porque fue el portero más goleado de la liga, con 66 goles encajados. Regresaría al Genoa, donde fue el portero titular durante cinco temporadas, hasta que la vequia señora del calcio aplica la de todo equipo poderoso de su liga, el cual es comprar a los mejores jugadores de los equipos montoneros de tu liga, porque fue fichado por la Juve, por la salida de Jean-Louis Gibufon al Paris Saint-Germain, para que compitiera por el puesto con Cessny, que obviamente el polaco terminaría ganando, siendo el suplente durante dos temporadas, hasta que llegó otra vez bufón de retacha a la Juventus, y alguien sobraba, y a Perín le tocó bailar con la más fea, regresando al Genoa durante dos años más, y otra vez volvió a regresar a la Juventus, al pobrecito lo traen de aquí para allá. Donde sigue siendo banca, aunque al inicio de la temporada pasada, o sea la 2022-2023, empezó como titular por la lesión de Cessny, donde lo hizo muy bien, supliendo de la mejor manera al polaco, en el juego contaba con una media de 76 y un potencial de 85, y en mi opinión yo creo que es un futbolista bueno y nada más, ni de los mejores porteros ni de los peores, yo lo catalogaría como un meh. Pasamos a una de las mayores promesas de Francia y del juego, siendo una revelación en el fútbol italiano. Pogba empezó su carrera en el mundo, donde tuvo un excelente paso en las divisiones inferiores del club inglés, donde Sir Alex Ferguson apreció su talento y lo subió al primer equipo, debutando en enero del 2011, en un partido de Premier League, en contra del Stoke City, y como el pietradato, lo hizo entrando por Javier el Chicharito Hernández, vaya dato. Después en el año 2012, no renovaría su contrato con el Manchester United, siendo se libre la Juventus de Turín, donde poco a poco se fue volviendo en el mejor futbolista del equipo bienconero, siendo pieza clave para que el conjunto italiano llegara a la final de Champions del año 2015, que terminaría perdiendo, y estuvo nominado al premio jugador del año de la UEFA, que también perdería, porque lo ganó Messi, quién sabe por qué, pero bueno. Fue tan importante para el equipo que le cedieron el dorsal número 10, que en el fútbol italiano es muy complicado que se lo den a cualquiera. Por tan buenas temporadas en la Juventus, llegó el Manchester United y lo volvió a adquirir a base de billetazos locos, porque lo fichó por la módica cantidad de 120 millones de euros en la temporada 2016-2017, volviéndose el fichaje más caro en la historia del fútbol para ese momento, porque Neymar la siguiente temporada batiría ese récord, pero esa es otra historia. Con su regreso a los Red Devils, había muchas expectativas, no solo por el dineral que se había invertido en él, sino también por el juego que desempeñó en el equipo italiano, pero en el United no fue ni la sombra de lo que fue en Italia. Siendo un futbolista regular, mezquino y en momentos nada talentoso, obviamente dejó chispazos del talento que tiene. Por ejemplo, tuvo un grandísimo derby de Manchester en la temporada 2017-2018, dándole la voltereta al marcador con un doblete del mismo Pogba, dando su mejor partido en el paso que tuvo por el equipo inglés. Pausa publicitaria Si quieres saber más sobre ese partido, te invito a ver el video de todos los encuentros entre Mourinho y Guardiola. Fin de la pausa publicitaria El mayor logro que obtuvo en el United fue haber recibido una patada por parte del dios del fútbol Harry Maguire, y hagan de cuenta que hubo un fallo en la Matrix, y se repitió lo mismo que pasó hace 10 años. Pogba no renovó su contrato con el Toluca de Inglaterra, y se fue gratis otra vez a la Vecchia Señora del Calcio, haciendo un negocio redondo para la Juventus, siendo presentado como el fichaje bomba del equipo italiano, haciendo su regreso al equipo bianconero en contra de la Chivas. ¡Qué cagado! Pero al inicio de la temporada se lesionó, dejándolo fuera gran parte de la temporada, y participando hasta el 28 de febrero de 2023, donde tuvo sus primeros minutos en su segunda etapa en la Juventus. En el juego contaba con un global de 83 de media y un potencial de 89. En lo personal yo lo pondría en la categoría de ME, porque sí tuvo una excelente primera etapa en la Juventus de Turín, pero en el United nunca le fue bien, decayendo su rendimiento estrepitosamente, y si sumamos el dinero que pagaron por su regreso, fue un fracaso aún peor, así que lo dejamos en un ME. Pasamos a la parte defensiva con Emerick Laporte, este futbolista francés que se nacionaliza español para poder jugar un mundial. Es canterano del Athletic Club de Bilbao, pero ustedes se preguntarán, ¿qué no el Athletic de Bilbao solo juega con futbolistas vascos? Bueno amiguito, déjame explicarte. El club vasco tiene la tradición de jugar únicamente con jugadores nacidos o formados futbolísticamente en Euskal Herria. Bueno, Euskal Herria o mayormente conocido como País Vasco, es el nombre en euskera del territorio europeo en el que se ha desarrollado la cultura vasca, situado a ambos lados de los Pirineos. Se suele dividir en dos partes denominadas Iparralde, que es la parte norte pegada al lado francés, y la otra parte es conocida como Eogalde, que es la parte sur pegada al lado español, y su capital se fija en Pamplona. Eh, para que no digan tus papás que no perdes nada en internet. Y al ser Laporte un futbolista nacido en Francia y formado en territorio vasco, fue que pudo debutar en el Athletic de Bilbao, siendo su debut el 28 de noviembre de 2012 en un partido de Europa League de la mano de Marcelo Bielsa. Rápidamente se hizo del puesto titular en la defensa, jugando tanto como defensa central y lateral izquierdo. Desde la temporada 2011-2012 hasta la temporada 2017-2018 fue un jugador muy importante para su club y uno de los mejores centrales de la liga española. Hasta que el señor Josep Guardiola decidió gastar sus petrodólares pagando la cláusula de recesión por 65 millones de euros, volviéndolo el segundo central más caro de la historia, detrás de Virgil van Dijk en ese momento. En el Manchester City empezó muy bien, siendo un central seguro y con buena salida de balón, que es lo que Guardiola esperaba, pero de a poco fue bajando su nivel y volviendo a ser un jugador muy irregular y cometiendo errores muy puntuales en momentos muy importantes para el equipo y poco a poco fue siendo relegado a la banca. Y para esta nueva temporada 2023-2024 fue de los muchos futbolistas que emigraron al fútbol saudí para hincharse de dinero fácil, compartiendo vestidor con grandísimas figuras como Sadio Mane, Alex Telles, Otavio y obviamente el segundo mejor futbolista de este siglo siendo Cristiano Ronaldo, para el FIFA 15 contaba con una media de 81 y un potencial de 88, no creo que haya cumplido tales expectativas, siendo más bien un central de recambio y lo pondría en un meh. Ahora pasamos a uno de los delanteros más sobrevalorados, aparte él es la mejor definición de los futbolistas que viven de un gol, o bueno en este caso son dos, saludos a los aficionados del Barcelona. Pero bueno, Origi empezó su formación en el Gank de Bélgica, pero el Lille de Francia mejor conocido como uno de los equipos que mejor ojo tienen para ver el talento, aunque esta vez el ojo se les fue un poquito chueco, porque lo ficharon para que terminara de formarse en la academia del equipo francés, debutando así en el año 2012, metiendo un total de 16 goles en tres temporadas con el Lille, y con esos números tan espectaculares, el Liverpool lo fichó por 12 millones de euros, que buena estafa. Y tras poca participación en el club inglés, fue seguido al Wolfsburg, donde si estuvo jugando bastante, pero metió muy pocos goles, clavando solamente 7 pirulos en toda la temporada. Para la temporada 2018-2019, regresó a Liverpool, donde viviría su mejor momento, y sería muy clave para todos los logros que obtuvo el equipo dirigido por Jurgen Klopp, igual metiendo pocos goles pero muy importantes, empezando con un gol solitario en un derby de Merseyside para darle la victoria al Liverpool, que sí, en ese partido fue cuando Jurgen Klopp salió a festejar a la cancha como loco, pero si hablamos de victorias y de goles importantes, eso fue en semifinales de Champions League en contra del Barcelona. En una de las remontadas más épicas de esta competición, en la I del Barcelona ganó 3-0 con una de las mejores exhibiciones individuales de Messi, incluido con un golazo de tiro libre. En la vuelta Liverpool tuvo muchísimas bajas por lesión, y a Origi se le delegó la tarea más importante, que era meter los goles para poder pasar de ronda, e increíblemente lo logró, metiendo el primer gol para hacer soñar a los Reds, pero lo mejor vendría en el cuarto gol, con una jugada por parte de Alexander Arnott, que madrugaría toda la defensa blaugrana, así anotando el gol de la victoria. Al final el Liverpool ganaría la Champions en contra del Tottenham, y sí, Origi metería gol en la final, para cerrar las extra Champions para el Liverpool. Después volvería a su realidad, siendo un delantero muy del montón, yéndose gratis a robar a la semiland, donde no hizo nada, eh bueno sí, solo fallar goles claros. Y para este inicio de temporada fichó por el Nottingham Forest, donde no creo que haga algo extraordinario, para el juego contaba con un global de 75 y un potencial de 85, y nunca estuvo cerca de cumplirlo, siendo el primer futbolista que no cumplió. El Charawi, aparte de ser uno de los futbolistas más icónicos del 2014, por su peinado tan extravagante, que cuando era niño era mi sueño tener ese peinado, pero mi mamá nunca me dejó. Era una de las jóvenes promesas que más esperaba en el fútbol mundial, porque es el cuarto jugador más joven en debutar en la Serie A, pero lastimosamente se estrelló. Empezó su carrera en la Academia del Genoa, donde coincidió con Mattia Perin, y al igual que Perin, también se fue cedido al Calciopadova, para que jugara más y tomara experiencia. Y le pasó lo mismo que a Perin, también ganó el premio Mejor Jugador de la Serie B, y por sus grandes actuaciones llegó un gigante de Italia, siendo el AC Milan, que lo fichó para la temporada 2012-2013. Lo malo es que el Milan iba entrando en ese bache tan horrible que estuvo durante un tiempo. En sus primeras dos temporadas fue un jugador muy clave para el equipo, anotando 19 goles. Esto provocó que el Milan le renovara el contrato hasta 2017, y spoiler, obviamente no llegó a cumplirlo, porque su nivel decayó estrepitosamente, junto con el de sus compañeros en ataque, que eran Balotelli y Robinho, que solamente de escuchar los nombres piensas que se hinchaban a goles, pero no. Después de unas horribles temporadas, fue cedido al Mónaco. Sorpresivamente en el Mónaco no jugó, y la neta yo ni tenía en cuenta que jugaban al Mónaco, comenta si tú lo sabías. Al Mónaco no hacer válida la opción de compra, la Roma quiso comprar tremendo paquete, y no le fue tan mal, porque en su primera parte en la Roma, fue un jugador bastante cumplidor en el equipo, incluso siendo el goleador del equipo en varias temporadas. Pero sorpresivamente decidió irse a pasear a China, con el Shanghai Shenhua. En dos años en China solamente robó, porque no hizo absolutamente nada. Dos años después regresó a la Roma, ahora dirigido por The Special One, donde ganó una Conference League, y volvió a llegar a otra final europea, pero ahora la perdió, en contra del Sevilla. Teniendo una media de 80, Juppot es el de 87, obviamente estuvo lejos en convertirse en un jugador de talla mundial, y se quedó como un jugador que no cumplió su potencial, y fue puro humo. Pasamos a uno de mis laterales favoritos, y estamos hablando de Luke Shaw. Como ya pudieron ver, Shaw es canterando al Southampton, donde desde joven se hizo notar, con sus grandes habilidades defensivas y sobre todo ofensivas, con esa zurda tan educada que tiene. Tanto potencial tenía, que se volvió en el jugador más joven en la historia en ser titular en un partido de Premier League para los Saints. Fue parte de una generación con mucho potencial, como Adam Lallana, Callum Chambers, Jack Stephens, y un tal James Ward-Pros, que hablaremos de él más tarde. Tan importante se volvió para el Southampton, que el Manchester United lo fichó en el año 2014, por 31 millones de libras. Ese gran nivel que tenía en su club anterior, también lo aplicó en el United, hasta que llegó su mayor calvario, y la cosa que hizo estancar su nivel futbolístico. Fue una fractura de Tibi Perón en su primer partido de Champions League ante el PSV, con una aburrida por parte del central mexicano Héctor Moreno. México siempre dándole la madre al fútbol. Luke Shaw no volvió a jugar un partido más en esa temporada, a partir de ahí nunca pudo retomar su grandísimo nivel, por más lesiones que fue cayendo a lo largo de las siguientes temporadas, hasta que llegó la temporada 2020-2021, y poco a poco fue elevando su nivel, hasta que en la actualidad es un defensor muy importante para el equipo de Eric Ten Hag, donde incluso en algunas ocasiones ha jugado de defensa central, incluso en su selección es muy importante para el juego que quiere desempeñar el director técnico. Su media en este juego era de 76, y su potencial era de 86. Obviamente no lo cumplió porque se quedó muy lejos, así que lo dejamos en un meh. Otro italiano en la lista, y uno de los mejores, pero lástima que juega en el PSG. El italiano fue formado en el Pescara, un equipo muy modesto en Italia. Incluso cuando era jugador de divisiones inferiores, el Milan intentó ficharlo por 300 mil euros, pero decidió quedarse. Debutó en el Pescara Calcio a los 15 años. ¿Y qué estabas haciendo tú a los 15 años? Por lo menos yo estaba lejos de debutar en primera división, y lo sigo estando. Pero bueno, no estamos hablando de mis traumas. Él fue parte del icónico Pescara que logró el ascenso a Serie A, que contaba en sus filas con Chiris Móvile y Lorenzo Insigne. Y por tan increíble temporada, llegó el nuevísimo proyecto millonario del PSG, siendo uno de los primeros fichajes importantes para armar ese equipo tan ganador en Champions. Ah, no, 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 ¿verdad? No, ellos no han ganado Champions. Pero bueno, ha sido uno de los mejores fichajes en la historia del PSG, y un histórico futbolista del equipo parisino, ganando todos los títulos posibles en Francia y con mucho protagonismo. Siendo el equilibrio perfecto para el equipo, ha jugado un total de 416 partidos con el PSG. Muy posiblemente salga Arabia a robar un poquito de dinero. Una lástima, porque fue uno de los mejores en su posición y con talento y nivel para jugar en cualquier equipo del mundo, pero se quedó en Francia. Teniendo una media de 80 y un potencial de 86, claro que cumplió y superó su potencial este crack. Otro jugadorazo que echó a perder su carrera en el PSG. Julian es salido de la mejor cantera del fútbol alemán, y no, no hablo del Bayern Múnich, sino del Schalke 04, donde brilló, brilló y no paró de brillar. Incluso haciendo una dupla muy icónica y aparte bizarra con Raúl González. Sí, ese Raúl González, el ángel de Madrid. En el Schalke ganó una copa y una supercopa de Alemania. Durante su instancia en el Schalke, muchos equipos intentaron hacerse de sus servicios, tanto equipo de la Premier League como la Juve y su odiado rival el Borussia Dortmund. Pero el equipo que lo pudo fichar fue el Wolfsburgo, por la módica cantidad de 38 millones de euros, donde obviamente no decepcionó y sacó aún más su potencial, volviéndose clave para el último Wolfsburgo decente que ha habido. Y ahora es cuando de nuevo en esta historia aparece el Paris Saint-Germain, que lo compró en la temporada 2016-2017 por 40 millones de euros, para reforzar el mediocampo parisino, tomando muchísima relevancia desde que llegó. Pero conforme fueron pasando las temporadas y más fichajes innecesarios fueron llegando, Draxler fue perdiendo relevancia en el equipo, a tal grado que hubo temporadas que solo participó en 20 partidos. Y por eso fue cedido al Benfica, donde tampoco fue tan importante y pasó sin pena ni gloria. Una lástima lo de Demi Julian, siendo un jugador tan bueno que poco a poco fue hundiendo su carrera. Contaba con una media de 80 y un potencial de 86, que alcanzó durante un momento pero bajó muchísimo al nivel, entonces lo vamos a catalogar como un meh. Ahora hablaremos de uno de mis futbolistas favoritos, salido de las fuerzas básicas del Southampton y compañeros de los futbolistas que ya habíamos mencionado, como Luke Shaw, Adam Lallana, Callum Chambers, etc. Con todo esto te das cuenta que la cantera de los Saints es bastante buena, pero ese no es el tema, que la diferencia de sus compañeros nunca salió del Southampton, quedándose durante 12 temporadas seguidas, estando en los momentos buenos que fueron muy poquitos y en los malos, los cuales abundaron mucho en su instancia en el club, sobre todo en el descenso que le tocó vivir en la temporada anterior, o sea la 22-23. Lo peor es que tuvo su mejor temporada, metiendo goles, asistencias e impresionando a los aficionados de la Premier League con sus golazos de tiro libre por su gran calidad. Lo que yo creía es que se iba a convertir en un one club man, y se iba a repetir la historia al igual que la de Mathieu Letizier, porque para este mercado de fichajes se hizo oficial su llegada al West Ham United, donde ha encajado de maravilla en el estilo de juego de David Moyes, metiendo gol en su segundo partido con el West Ham. Para el FIFA 15 contaba con un global de 74 y un potencial de 85, yo creo que está en el proceso de superar lo esperado, así que dejámoslo en un cumplió. En mi opinión, Kovacic es un futbolista muy infravalorado, ha ganado muchísimos títulos a lo largo de su carrera y su calidad es innegable. El croata salido de la cantera del Dinamo Zagreb se dio a conocer a nivel mundial en el Inter de Milán, donde fue un jugador muy importante para los Nero Azzurris. Lástima que estaba en la época mala del Inter de Milán, y muchos de sus compañeros no lo acompañaban, tan importante era para el club que le heredaron la 10 de Snyder, que había dejado vacante. Hasta que llegó a la temporada 2015-2016, donde el Inter había infringido la regla del fair play financiero, que estaba obligado a vender jugadores, y el Real Madrid aprovechó el bug e hizo oficial la llegada del croata. Para encontrarse con su paisano Luka Modric, en el Real Madrid siempre fue suplente, porque nada más tenía de competencia a uno de los mejores mediocampos de la historia, siendo Luka Modric, Toni Kroos y Casemiro, estando opacado por esta gran tercia. Por eso fue cedido al Chelsea, para tener más minutos y más protagonismo, pero tampoco sucedió, porque también fue opacado por Jorginho y Kanté. Kubasic es un jugador que ha ganado cualquier título que te imagines, bueno, menos la Copa MX, y si no lo ganó, estuvo muy cerca de hacerlo. Su global en el FIFA 15 era de 75, y su potencial era de 86, y obviamente lo cumplió. Este croata fue catalogado como una de las mayores promesas del fútbol, tanto así que le decían el próximo Messi, y obviamente no lo fue, y por eso fue fichado por el Barcelona B, para que se terminara de formar en la Macía, donde nunca tuvo regularidad, y fue cedido a infinidad de equipos a lo largo de Europa, y en ninguno pudo afianzarse, convirtiéndose en una de las mayores farsas en el fútbol mundial, teniendo una media de 65 y un potencial de 86, y estuvo lejísimos de lo esperado. La mayor promesa de este juego es el neerlandés Memphis Depay, salido de las fuerzas básicas del PSV Eindhoven, donde la descoció, siendo la mayor promesa del fútbol de los Países Bajos. Eso provocó que uno de los gigantes de Europa se fijara en él, donde también influyó mucho el que Luis Van Gaal fuera el entrenador del United en esa época, donde nunca se pudo terminar de adaptar, y nunca aportó nada en el Manchester United. Por eso se fue a la Olympique de Lyon, donde ahí sí la rompió, demostrando todo lo que hizo en el PSV, anotando goles a diestra y siniestra, con sus compañeros de ataque Fekir y Mariano Díaz, siendo el último tridente bueno que ha tenido Lyon en muchísimo tiempo. Por esas grandes temporadas en la Ligue 1, el Barcelona lo fichó gratis, porque ya saben, el Barcelona no tiene una pizca de dinero. En el club la Urana lo hizo bien, pero nunca fue un jugador que marcara muchísima diferencia, y las lesiones no lo dejaron brillar mucho, saliendo por la puerta de atrás y marchándose al Atlético de Madrid, donde ha empezado muy bien la temporada, pero se volvió a lastimar. Así que veamos lo que le deparará el destino a Depay en el conjunto colchonero. Depay tenía una media de 78 y un potencial de 88, y obviamente estuvo lejos de llegar a lo esperado, y siempre ha sido un futbolista medio montonero. El colombiano también era un futbolista que tenía muchísimo potencial, pero se ha quedado algo lejos. Lo único que voy a decir es Gracias por ver el video. Comenta qué otra joven promesa del FIFA 15 me faltó, y cuál fichabas tú cuando jugabas tu modo carrera. Recuerda darle like y suscribirte para que seas parte de los muertos del futbol. Y recuerda... Coman frutas y verduras. Coman frutas y verduras.